Música Tras varios intentos por actualizar la Ley de Aguas, la Comisión de Ambiente dio su bala al expediente 23.511 que busca crear una Ley Marco de Gestión Integrada del Recurso Hídrico. El Jefe de Fracción de Liberación Nacional y proponente de la iniciativa, Oscar Izquierdo, resaltó el trabajo desarrollado para tener un texto que reúna todas las observaciones de las comunidades. Hemos tratado de incorporar todas las observaciones, o la gran mayoría de observaciones que se han hecho por parte no solamente de las organizaciones o de las instituciones a las que se le solicitó formalmente un criterio, sino que además nos hemos abocado a la tarea durante varios días de tener sesiones de trabajo con otras organizaciones además de estas, para oír su criterio. Es así como hemos sostenido también reuniones con el Parlamento Ambiental, con diferentes asadas en distintos lugares del país, en fin. Y por supuesto que hemos tratado de incorporar algunos temas centrales que han sido señalados por distintas instituciones como las municipalidades, el Tribunal Ambiental, el Ministerio de Ambiente, en fin. Y creo que este nuevo texto recoge las inquietudes, las dudas en su inmensa mayoría. En esta nueva ley se establece que el jerarca de Ambiente y Energía será el rector del sector hídrico y para la formulación de políticas públicas participará el Instituto Costarricense de Acueductos Alcantarillados y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamientos, ENASA, como entes técnicos. También se transforma la Dirección de Aguas en la Dirección Nacional de Aguas, Adelante, DINA, como órgano técnico del MINAE. El foro legislativo también dictaminó el expediente 23.555 que crea el Incentivo para la Protección de la Biodiversidad Marino-Costera. Con esta propuesta, el MINAE administrará el Fondo de Pago por Servicios Ecosistémicos Marino-Costeros, cuyo propósito es promover su conservación y uso sostenible. Dentro de los beneficiarios de dicho fondo están los pescadores artesanales, las asociaciones cooperativas, las pequeñas empresas de pescadores, las cámaras de turismo local, los operadores de turismo de pesca deportiva y turística, así como los grupos organizados dentro de las comunidades costeras. La legisladora liberal progresista, Katia Cambronero, se mostró al favor del avance de la iniciativa, dado que vendrá a mejorar la calidad de vida de los pobladores costeros al tiempo que pone al país en la ruta correcta, al ser el primero en legislar en esta materia. Sin duda es un proyecto importante para todas las comunidades costeras de este país, porque el objetivo del proyecto es que nuestros pobladores costeros que estén realizando actividades de conservación reciban un incentivo o un pago por esos esfuerzos de conservación. El proyecto de ley también establece esas fuentes de financiamiento y estaríamos hablando que podríamos estar generando un fondo de casi 7 mil millones de colones para que sea reinvertido directamente a todas aquellas comunidades que hacen actividades de conservación. Otra de las iniciativas que superó el trámite en comisión y ahora llegará al plenario legislativo es el expediente 23.291, que establece la ley marco para la comercialización de créditos de fijación de carbono. Dentro de sus objetivos está el regular el mercado de crédito de fijación de carbono, tanto para personas físicas como jurídicas, propiciando la seguridad para desarrollar esta actividad comercial bajo los estándares adecuados y las buenas prácticas en esta materia. Además, busca mejorar las condiciones para que los ciudadanos que quieran desarrollar dicha actividad puedan recibir un pago justo por servicios ambientales. ¡Gracias! ¡Gracias!